Aquí sentado frente a la ventana del cuarto en el hospital, donde todos los días espero el amanecer. Quiero unirme desde aquí a todas las familias en este Día de Acción de Gracias, para agradecer junto a ustedes tantas cosas que ni pensamos porque suelen ser muy pequeñas o normales dentro de nuestro diario vivir. Quiero agradecer por un poco de agua para tomar, por una ducha de agua caliente, por poder salir al balcón a ver el sol, por caminar y respirar, por tener la dicha de tener en la mesa a familiares, amigos y tal vez conocer siempre a alguien brindando una sonrisa y apoyo. Que este día sirva para sensibilizarnos más sobre quiénes somos y la oportunidad tan hermosa de sentir más a fondo lo que ya conocemos y abrir el corazón a lo que nos trae el instante. Abrazos y besos a todos. Gracias por lo que me han ayudado desde sus corazones. Deseo estar bien, como una canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Abrazos repletos de cariño. Wilkins